Hola mi virgencita, aquí de nuevo te vengo a ver Y como cada año te traigo flores pa' agradecer Por todos los milagros y bendiciones que tú me das Y que a pesar de todo siempre me cuidas y me das más Sé que con nada pago todo lo bueno que haces por mí Pero con mis canciones y oraciones vengo a decir Muchas gracias morena, gracias con devoción Gracias mi virgencita por darme tanto amor Como todos tus hijos te doy mi corazón Mi bella Guadalupe he venido a pedirte que des tu bendición Tengo que confesarte que a veces siento no poder más Que todos los problemas y decepciones me hacen llorar Pero cuando eso pasa siempre te pienso y me encargo a ti Porque con tu consuelo me siento fuerte para seguir Tu manucita linda siempre me abrazas con tu bondad Por eso es que de nuevo hasta tus plantas vengo a cantar Muchas gracias morena, gracias con devoción Gracias mi virgencita por darme tanto amor Como todos tus hijos te doy mi amor Como todos tus hijos te doy mi corazón Gracias mi madrecita, virgencita bonita Dame tu bendición Muchas gracias morena, gracias con devoción Gracias mi virgencita por darme tanto amor Tú que sabes mis peras, cada paso que doy Guadalupe bonita, virgencita tan linda Dame tu bendición Muchas gracias morena Muchas gracias morena Gracias por ver el video